¿Están listos chicos? ¡Sí Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí Capitán, estamos listos! ¡Oh! Mi corazón ahora se volvió En silencio lo voy a recordar En esta oscuridad la que no me permite ver los colores Lágrimas caerán, rebondar cuando existió ese tú y yo Sin poderlo ver, me hundiré desde este amanecer Busco el día en que yo pueda entender lo que tú piensas Vivo con el miedo de perder lo que de ti me queda Y me aferraré a la soledad, viendo sin poder cambiarlo Tú lo verás, tú lo verás, tu alma a brillar Mis pensamientos tomarán color, esto me lo pinta el corazón Sucederá un día en que pueda pintarlo con miles de colores Tú lo vas a ver, haré que viva todo lo que perdí Y el mañana voy a pintar Con mis manos lo verás Con mis propias manos verás ¡Garri! Yo solo veía el canal de deportes ¡Garri! ¡Gracias!